Bueno, mi nombre es Carmen Durán, pertenezco de la parroquia de La Vega y estamos, bueno, las mujeres van echando para poder demostrarles al fascismo de que no van a poder con esta patria, que hemos restaurado, que hemos levantado y que tenemos dignidad de nuevo y que nos las querían robar y que tenemos que seguir luchando por nuestros hijos y por nuestros nietos para decirle al imperialismo yanqui que no van. La paz es muy importante porque si tú eres opositor y vienes con guerra tú no me estás dando opción de decir que están en paz. Ellos están haciendo eso por haber un golpe de Estado aquí para sacar a nuestro presidente y no van a poder porque primero las mujeres, primero se va el pueblo con ellos y después, bueno, ya te digo pues, así, que aquí están las mujeres para luchar esta patria que nos dejamos borrar para el Chávez Frías y vamos a seguir luchando porque es el futuro de la juventud de nuestros nietos y de aquellos viejos que vienen hoy en día. Al pueblo venezolano que salga a la calle, que salga a la calle a luchar por la revolución a todos esos jóvenes, a todos esos jóvenes, a todos los adultos que salgan a la calle porque este proceso no lo va a quitar a nadie. Venezuela es tan hermosa y tan bella que cabemos todos con nuestras diferencias pero todos, que nos tenemos que amar, que no haya divisiones, que no vean los mundos que estamos divididos, no, que cada quien tiene su forma de pensar pero esos violentos no son nuestros, esos importados nosotros somos un pueblo de paz, un pueblo noble entonces tenemos que defender hasta con nuestra vida si es necesario.